Hijo, perro y facts. Mira pinche pendeja. Acá está conmigo, ven. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ahí lo pide! Es que no puedo ir. Vieron que estaba prohibido que Eminem se arrodillara en el Superbowl. ¡Es cierto! ¡No estaba prohibido! ¡Estaba prohibido! ¡Yo quiero creer que si no estaba! ¡A mi ser así! ¡A mi ser así! ¡A mi ser así! ¡Ato! ¡Mosso! ¡Trono! ¡Así es Lu! ¡A Cris! ¡Gracias! Verga chat, ¿ya pagó el Mariana o por qué ya están suscribiendo otra vez? Sí, porque comparten un chingo de público. ¡Fuera de pedos! ¡Sí comparto un chingo con Mariana y no estoy mamando! ¿Neta? Sí, porque él prende la misma obra que yo. Es como que se pasan para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá los cabrones. ¡Ah! Es entre él y cuando estaba haciendo Grefg directos más tarde también él. El de español, el de español. Grefg español. Grefg, el Grefg mexicano. ¿Tú eres el Grefg mexicano, confirmemos? Sí, sí. No, yo soy el Grefg mexicano. Pero ni vives en... ¡Tú no eres el Grefg mexicano! ¡No, no! ¡Tú ni eres mexicano! ¡Tú eres el Fernanpló salvadoreño! ¡Verdad! ¡Sí, sí! ¡Tú eres el Ferranpló salvadoreño, sin pedos! ¡Verdad! ¡¡Qué mierda mexicano!!! ¡Qué mierda mexicano! ¡Sí, cierto! ¡Verdad! ¡Verdad, verga, verga! ¿No que estás bien orgullosa de tu país, pendejo? ¡No! ¡Yo quería ser el Grefg mexicano! ¡Ay, cogí! ¡Ok, ok, ok! Yo soy el Fernanpló mexicano. No, eres el Ferranfla salvadoreño Mira, mira Te va a decir una cosa Al chile Dímelo, dímelo, suéltalo, suéltalo con mi Yo soy el Coscu mexicano Oye, Comanche, platícanos ¿Cómo estuvo ese pedo de que viste guitarras y baterías en vivo? ¡Ah, si no, dale, verga, su Twitter! ¡Eres un pendejo, Comanche! ¡Espera, contexto! ¡Eh, voy a dar contexto! ¡Voy a dar contexto! ¡Da contexto! ¡Contexto! Comanche fue al concierto de Bad Bunny Y dijo lo siguiente Dijo ¡Güey, para las partes de rocklist hay una banda que toca las rolas! ¡No es una puta pista! ¡Es lead, guitarrista y baterista, etcétera! ¡Guau! A ver, vale, vale, contexto, contexto A mí no me sorprende eso Literalmente a mi puto pueblo Llegan bandas Entendemos que, ok, entendemos que sí entiendes eso Pero sí entiendes cómo tu tweet es una pendejada O sea, es que tu tweet está súper mal redactado Está pendejamente mal redactado Está pendejamente mal redactado Es un güey que toca con pistas a base de pistas porque es reggaetón, güey Y aparte... Eso hubieras dicho Normalmente Bad Bunny usa pistas y esta vez está usando a una banda Pero tu tweet, o sea, literal textualmente estaba diciendo Estoy bien asombrado porque vi una gicharra y una bachería en vivo No, lo vi en el concierto de Bad Bunny, o sea... ¡Eso hubieras dicho! Güey, la gente sabía que estaba en el concierto de Bad Bunny No es cierto, no es cierto Pero tal vez la gente no sabe que los conciertos de Bad Bunny son así No todos han ido a un concierto Exactamente, exactamente Entonces, a lo que voy es que literalmente la mitad del puto concierto ¿Vosotros no? Porque Roberto no está todavía, ¿verdad, Roberto? Eh, ya estoy, amigo Ya, deja, abro La mitad del concierto es rock Es rock and roll ¡Ay, no mames! Está bien vergas Sigue diciendo su mamada Sigue diciendo su mamada Es que, güey, tú te esperas Vas a ver a Bad Bunny ¿Qué piensas ir a ver? Ah, no, no, no Es que, güey Pero aparte, o sea, ok Ok, no te esperas eso de Bad Bunny Pero tampoco es como que sea el único artista Que lo haya hecho Es como si era el único artista en todo el puto mundo Que haya hecho esa mamada Aparte, Comanche, no es lo mismo que llegan con cacerolas y todo A tocar en tu pueblo A tocar con guitarras y baterías, ¿sabes? Vamos a tomar las cacerolas, güey Ahí tocan salsita, de todo, güey Tocan un chingo de cosas más vergas Que las que se escucharon en el puto concierto de rock de Bad Bunny, güey El puto concierto de rock de Bad Bunny, ok Es que la primera mitad del concierto Literalmente una mitad solo es rock Y la otra mitad es reggaetón Así de cabrón No mames, sí está muy cabrón Sí está muy cabrón Está muy cabrón Nunca he visto un solo concierto donde hagan de varios canales Está bien, gracias ¿Podrías mandarle un saludo a mi novia, Duany? Gracias Tu redacción está en la verga Comanche, puh No sé quién es el Mari, pero un saludito a Duany Duany, un saludito de parte de Kerry K. Verga Kerry K. Verga Un saludito a Duany ¿Tienen visa? Kirito, gracias ¿Cuál es la linda? ¡Fuck you! A lo mejor te estaban preguntando en buen pedo Y estoy ya respondiendo bien culero Ah, no, no, no ¿Cuáles van a andar preguntando bien? No van a andar preguntando bien esos imbéciles Con Comanche me da pena ser del Salvador Carito Carito, si me vas a decir un insulto a un amigo, que sea con bits Sí, güey, al chile sí, güey Que insulten con bits Sí, así no tiene gracia, güey Yo cuando tienen miedo a mis amigos, baneado Pero si es con bits, que les tiren mierda Y que digan de lo que se van a morir Bueno, ya normalmente, simplemente les digo que No me importa cuánto dinero me den Pues no insulten a mis amigos Pero pues cada quien No, yo sí por bits Ah, hermano, los bits son buenos Ok, pero ya Hablemos en serio, Comanche Concierto de Bad Bunny Es igual A mierda La neta está muy vergas Y no vas a estar hablando, ¿ok? Porque tú A ver, si te Si te soy sincero Yo a ese concierto pude haber faltado Yo a ese concierto pude haber faltado Y haber ido al Super Bowl ¡Pero te quedo, güey! Haber ido al Super Bowl Nah, yo sí quiero ir, yo sí quiero ir Quiero ir a Maybe voy al de Miami, la verdad El de Miami, ya Ya estás en... ¿Tú, Comanche? No, de verga, yo no ¿Y tú sabes por qué te pasaste de verga? Quiso decir Roberto No, quiso decir Comanche No, quiso decir Comanche también ¿Ah, va a entrar? No sé, pues estoy preguntando Como si no Que se va a ir a la verga, ¿no? ¿Cómo que voy a...? Me estás sacando a la verga Es que es una campaña Entonces, si vas a estar aquí Vas a jugar lo que estoy jugando Pero... Eso, el de... Díceselo No, no es cierto ¿Eh, Comanche? ¿Estás en vivo? El de ir a todos lados Pero menos Bolivia Me puse bien triste A ver, Charlie Es que una vez vi un documental de Luisito Ajá, ajá De Bolivia y el Chile Pues no se me antoja ir a Bolivia, güey Literalmente hay pichones ahí Que comen y es todo O sea O sea ¿Charlie es de Bolivia? Sí Pinche, Charlie, güey ¿Tú crees que es humilde porque Era mexicano? No mames Pinche, Charlie No, yo tengo unas cagadas Que me ha hecho el Charlie ¡Híjole! A ver, a ver, a ver Dílas, dílas aquí Dílas, dílas Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, Comanche El otro día Cuenta, saca la sopa, papito El otro día Cuando me organizó el Discord Para los Squid Games Viene el vato, ¿no? Así Así bien mamón el vato Pero así bien mamón Viene y dice ¿Qué onda, Comanche? Ya está organizado el Discord Así como Pero prepotente, ¿no? Ya te lo dice Pinche vato pendejo Así Pues no te dijo nada malo No, no, no Así bien, o sea Y ya tú le dijiste Tienes que saber Cómo hablarle a tu jefe, ¿no? Ajá, exacto Exacto Porque a ti casi nunca Se te sale frase así Y luego viene Espérate, espérate Eso no fue todo Y luego viene Y creé una sala así General para que todos Se metieran a hablar No, esa sala de voz Dice Esa puta sala de ahí Es una puta mierda Déjame te creo una En donde los demás Simplemente se queden callados Y tú hables Puto imbécil de mierda Y yo a la verga ¿Qué le pasa? Pero así el vato Insultando fuerte A todo que no se antoja Nadar en sus bellas playas Llenas de almuerzo Solas caras Sonriendo con estrellas Ese güey Chiste de playas Ya se había tardado Charly ¿Qué opinas de los chistes De playas, Charly? O sea, porque nos podemos Burlar de su pobreza Y todo ese pedo Pero pues nos burlamos De las playas Y que llega el Charly Y me dice Hola Comanche ¿Cómo estás? Pinche mamón de mierda Le dije Sí, güey Así, así Güey Justo Tal cual Muy quemado Quemado tus playas Me tienes muy bien ¡Ya estás o qué verga, Roberto!